Alumnos, alumnas, muy buenos días. Hoy jueves 29 de octubre, noto que el área de personal social. Para recordarles, estamos en la semana 30. Nuestro nombre de nuestro proyecto de esta semana es Crecemos Fuertes y Sanos con Prácticas Saludables. En nuestra actividad, conversamos sobre los hábitos de alimentación y actividad física a partir de una encuesta a nuestra familia. Al empezar la semana, revisamos los casos de María, Luis y Ana e identificamos un asunto público, a partir del cual establecimos acuerdos junto con nuestra familia para promover estilos de vida saludable. Hoy completaremos una encuesta para saber cuáles son nuestros hábitos de vida respecto a la actividad física y a la alimentación. Esta información nos servirá para dialogar y reflexionar en familia a través de una asamblea acerca de las buenas y malas prácticas identificadas. Nuestra meta es organizar y realizar una asamblea familiar sobre los hábitos de alimentación y actividad física con base en los datos de una encuesta y la construcción del acuerdo de convivencia. Para organizar y realizar la asamblea familiar sobre los hábitos de alimentación y actividad física durante esta actividad, se deben tener en cuenta los siguientes criterios. Construir acuerdos de convivencia considerando los deberes y derechos de cada integrante de la familia. y que favorezcan el diálogo, por ejemplo, pedir la palabra para intervenir. Poner en práctica los acuerdos de convivencia desde el inicio hasta el final de la asamblea. Motivar la reflexión sobre los hábitos de alimentación y actividad física recogidos mediante la encuesta. A continuación lee el texto encuestas sobre hábitos que promueven estilos de vida saludable que se les ha mandado a su whatsapp. En esta encuesta ustedes lo van a contestar y también pueden pedir a sus familiares que respondan también. Pueden sacar copias de esto y cada integrante de su familia puede responder esta encuesta y después verificar en otro cuadro donde van a unir todos los datos. Con base en la respuesta de la encuesta, tanto tuyas como de tus familiares, elabore y completa una tabla como la siguiente en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Por ejemplo, si una familia tuviera cinco integrantes, la tabla podría ser de esta manera. Si son cinco, si son menos, pues tendrán que ser menos. Si son cuatro, si son tres, ¿no? Pero más o menos esta es la idea que deben hacer ustedes en su cuaderno o en su hoja de reuso. Dice, aspecto, preguntas, alternativas y cantidad de los familiares. La primera pregunta es sobre la alimentación. Y hay tres preguntas sobre la alimentación. Dice, ¿te gusta comer verduras? Las alternativas, sí o no. Sí, cuatro. No, uno. Ahí está la cantidad de cinco. Ahí están los cinco. La dos. ¿Con qué frecuencia comes verduras en la semana? De uno a dos días, de tres a cinco días, de seis a siete días, nunca. En este caso, de tres a cinco días, cuatro integrantes comen verduras y uno nunca. Ahí está mi cantidad, cuatro más uno, cinco, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿te gusta comer frutas? ¿Sí o no? Sí, tres, dos, no, cantidad o cinco integrantes. Sí, ahí estamos uniendo. Esto es con respecto a la alimentación. Cuando vean una raíta ovalada al último, ya, para que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Está así, como ovalada, quiere decir que continúa. Si no es que acá no me alcanza, he tenido que cortarlo para hacerlo en el otro lado. Ya, continúa. Y acá, vemos que la parte de arriba también está ondulada, quiere decir que esto continúa, decir que esto va pegado acá. Ya, ya, vayan aprendiendo porque esto siempre lo van a tener, lo van a tener que hacer o van a encontrar en cualquier libro. Entonces, en este aspecto es sobre la alimentación. Y acá sobre la alimentación hay cuatro preguntas sobre la alimentación. ¿Sí? Entonces, vamos a contestar las cuatro preguntas. ¿Con qué frecuencia comen frutas en la semana? De uno a dos días, de tres a cinco días, de seis a siete días, nunca. De seis a siete días, tres integrantes comen frutas y dos no. Ahí están los cinco. Siguiente pregunta, la cinco. ¿Te gusta comer alimentos altos en azúcar, sal o grasa? Sí o no. Sí. Cuatro. Le gusta comer alimentos altos en azúcar, sal o grasa y a uno no. ¿Con qué frecuencia comes alimentos altos en azúcar, sal o grasa en la semana? De uno a dos días, de tres a cinco días, de seis a siete días, nunca. Cuatro. Cuatro. Comen con frecuencia, ¿no? Estos alimentos altos en azúcar y grasa. Y uno, nunca. Siete. Cuántos litros de agua consumes al día aproximadamente, medio litro, un litro, un litro y medio, dos litros. Medio litro, uno. Un litro, cuatro integrantes. ¿Ok? Y por último, tenemos la actividad física. La actividad física, tenemos tres preguntas. ¿Sí? Pregunta 10, ¿cuántas horas a la semana realiza ese ejercicio físico? Una hora, dos horas, tres horas, más de tres horas. ¿No? Entonces, ahí me están diciendo que más de tres horas, uno. ¿No? Quiere decir que el resto no realiza, pues, ¿no? No realiza actividad física. ¿No? Entonces, uno nomás. Entonces, miren, ese cuadrito tienen que hacerlo, por favor. Ahora, con tu familia. Reúne a tus familiares e invítelos a participar en una asamblea familiar, donde compartirán los resultados de la encuesta y reflexionarán al respecto. Antes de iniciar la asamblea, escribe en una hoja de reuso los acuerdos de convivencia que propones para asegurar el respeto mutuo. Pídeles que ellos también propongan algún acuerdo. Por ejemplo, escuchar a quien tiene el uso de la palabra, pedir la palabra para intervenir, guardar los celulares, etc. Coloca los acuerdos en un lugar visible de la casa. Comparte los resultados de la encuesta y resalta que es importante dialogar y reflexionar al respecto. Luego, plantearle las siguientes preguntas. De acuerdo a nuestras respuestas, ¿consideras que tenemos una alimentación saludable? ¿Por qué? ¿Qué propondrían para que tengamos una alimentación saludable? De acuerdo a nuestras respuestas, ¿consideras que tenemos una actividad física saludable? ¿Por qué? ¿Qué propondrían para que tengamos una actividad física saludable? Pídeles que respondan teniendo en cuenta los acuerdos de convivencia y posteriormente agradecen su participación. Por último, vas a reflexionar y responde la siguiente pregunta. ¿Lograste realizar la asamblea familiar sobre hábitos de alimentación y actividad física? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Para qué le servirá la reflexión a partir de la asamblea familiar respecto a sus hábitos de alimentación y actividad física? Entonces, miren, alumnos, alumnas, acá hemos tratado de hacer un cuadrito que tienen que ustedes responder. ¿Ok? Tienen que hacerlo en su cuaderno o en su hoja de robozo de acuerdo a la cantidad de familias que son en su hogar. ¿Ok? Entonces, ojalá les sirva de algo esta explicación y hasta mañana con nuestro curso y último día de la semana.